Un día, de repente, sin venir a cuento, escribes un artículo que se llamaba La crisis ninja y ese artículo lo peta. Y a partir de ahí se genera el fenómeno Leopoldo. La gente empieza a escribirte, te empiezan a pedir opinión en programas de televisión, en periódicos, abres tu blog... Me acuerdo de una cosa. Me acuerdo el día que escribí el artículo. 27 de enero del 2008, en San Quirico, un domingo por la tarde, que llovía estaba muy nulo. ¿Y por qué lo escribiste? Pues mira, porque yo tenía un diccionario que era de cortar y pegar. Pues yo veía vocablos en el periódico y los copiaba. Esto que ponen los periódicos ahora siempre. Concurso de acreedores. La antigua suspensión de pagos. Yo copiaba eso. El día este vi un documento que hablaba de la crisis. En un periódico vi que estos en América se llamaban ninjas a estos. Y entonces empecé a escribir un artículo para mí, para ponerlo en el diccionario. Punto. Sin firmar. Y aquella tela lo puse. Copiando aquí, copiando allí, cortando, pegando, poniendo comentarios. Y salió una cosa... Yo lo entendí. Se lo mandé a un amigo mío. Y ese amigo, al cabo de unos días, me dijo... Me ha gustado. Se lo he mandado a dos amigos míos. Entonces, al cabo de quince días, me dijeron... Me dijeron, es que el artículo está corriendo por Barcelona. Voy a correr por Barcelona. Entendía que era por el bar de abajo y tres amiguetes de esto. Bueno, entonces, hasta que al final, un día, el artículo llegó a mi despacho. Enviado, no sabemos por quién. Con una nota que decía, seguramente os interesará. No sabemos quién lo ha escrito, pero por el estilo, es un joven estudiante universitario. Ese era yo. Y ahí me lancé al estrellato. Bueno, entonces, a partir de este, te empiezan a llamar en programas. En el mes de agosto, esto te he dicho enero. Agosto del 2008, 60 entrevistas por radio y televisión. 60. ¿En agosto? En agosto. Mientras todos estábamos de vacaciones. Pasa una cosa, además, como en agosto no hay noticias, todos los periódicos lo publicaban. ¿Entiendes? Entonces, mi teoría es que, si lo entiendo yo, lo entiende todo el mundo. Esto ha sido mi sorpresa. O sea, yo, como te digo, escribí aquello de la crisis, pues para entenderlo yo. Además, única y exclusivamente para eso, se me escapó de las manos. Y además, estoy feliz. O sea, que cuando yo digo que se me escapó, digo, bendito, se me escapó. Pero se me escapó de las manos y la sorpresa es que la gente dice, oiga, es que le entiendo. Y dice, porque claro, cuando otros cuentan las cosas no les entiendo. Yo, usted le entiendo. Y yo pienso, ¿me entiendes? Porque me entiendo yo. Incluso en el diccionario hay alguna cosa, alguna voz que iba a poner y la he copiado de algún sitio y digo, si no lo entiendo. Y como no lo entiendo, la he quitado. Porque yo quiero garantizar que ese diccionario, que tiene, no sé si tiene, 700 o 60 palabras tiene, que es para mí. Pero quiero garantizarme a mí mismo que lo entiendo. Porque ese día se le dice, no sale a la luz, que la gente lo entienda también. ¿Cuántas cosas malas nos habríamos ahorrado si hubiera mucha gente que hubiera dicho, esto no lo entiendo, esto no lo firme? Ah, hijo mío. Pues, me van muy bien las conferencias. Porque cuando la gente te dice, ¿te no es inconveniente en que haya coloquio? No, deseando que haya coloquio. Porque me divierto mucho. Y además, porque cuando me hacen una pregunta que no sé, que hay muchas que no sé, digo, no tengo la menor idea. Y ya está. Normalmente hay gran ovación. Yo ahora oficialmente soy el gurú económico. Sí.